Desde nuestra visión es indispensable una política de memoria sobre la invasión de 1521, pues en ese momento histórico se originó uno de los fenómenos que aún lastima nuestra sociedad, el racismo. Hay que recordar que los sistemas coloniales establecidos a partir del siglo XVI establecieron una jerarquía social con base en el origen étnico de las personas, es decir, a partir de los regímenes coloniales impuestos por Europa en el siglo XVI se difundió la idea de que una persona debe tener privilegios o no de acuerdo a su origen étnico o la mal llamada raza. Así se estableció un mercado mundial de humanos esclavos y en el caso de los pueblos originarios de lo que ahora llamamos América se impuso la idea de la cultura, la lengua, el arte, el conocimiento e incluso hasta la apariencia. Por eso reivindicamos estos 500 años como los 500 años de resistencia. Reconozcamos que a pesar de tener 200 años de independencia, los valores del colonialismo racista aún permanecen en nuestra sociedad. Es por ello que está necesaria la memoria histórica y su recuperación. La herida colonial de nuestra sociedad solo podrá sanar si conocemos la verdad y sobre todo si nos comprometemos a que no se repitan los errores del pasado. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.